Caldenses, hoy andamos de visita en el municipio de Río Sucio. Nos encontramos en este momento en la Biblioteca Pública Municipal Otto Morales Benítez, junto con el bibliotecario Conrado Alzate Valencia, además que es un maestro de la poesía. Entonces en este momento lo vamos a invitar, maestro, para que nos lea un fragmento de sus obras y lo podamos compartir con todos. Secretaria, con el mayor gusto, de este libro que se llama Apología de los Dragones le damos un texto. Así al azar, esta tierra, esta tierra prolífica no es de nuestros antepasados ni de nosotros y menos de los hombres ambiciosos. Esta tierra es de la tierra y de los espíritus memorosos. Si la abandonamos, los seres extraños de otro sitio no reconocerán nuestras palabras y nuestro rostro. Seremos como árboles secos, sin raíces y sin frutos. Amamos esta tierra porque ella nos vio nacer, guió nuestros primeros pasos, nos dio un nombre, una familia y un hogar tibio como los panales. Esta tierra es la madre y la vida. En ella nacimos y queremos morir. En ella somos libres como el viento. En esta tierra, espiga, la semilla dorada de los suegros. Maravilloso maestro, muchas gracias. A usted muchas gracias secretaria. Bueno, desde la Biblioteca Pública Municipal y desde la Secretaría de Cultura de Caldas queremos hacerles una invitación a todos los niños y niñas de Río Sucio. Tenemos un concurso abierto que se llama, un concurso de cuento corto que se llama Un Corazón de Papel. Está abierto hasta el 16 de mayo a las 6 p.m. Todos los niños deben traer su manuscrito o en Word a la biblioteca. Y esperamos que recibir muchísimos, muchísimos textos de Río Sucio. Además, tenemos premio sorpresa. Por favor, anímense, concursen. Es una oportunidad muy linda para conocer los talentos que tenemos y los escritores que tenemos en el municipio de Río Sucio.